¿Y te va adelante la mete todavía? Está prohibido. ¿Dónde está prohibido, por favor? En el manual de batallas de Fulgas dice, en la séptima hoja, el versículo 24 del Nuevo Testamento. Ahí dice. Ah, ok. Sí, me trabé, ¿y qué? Hola, muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Fulgas. Hoy tenemos un capítulo increíble. Señores, nada más que la poderosa batalla del día de hoy, con la emblemática y nueva y espectacular Yamaha MT-15. Vea esa jetica tan bonita, hermosa está la MT-15. La tenemos aquí en batalla. Y hoy se enfrenta a una moto, creo que... Hoy se enfrenta a una moto increíble. Nada más que la NS200 FI. La MT-15 contra la NS200. Hoy con un piloto, digamos que más o menos, Diego Blanco. Viene aquí a competencia contra la MT-15. Ganador, esta moto le ganó a la NS200. En la batalla anterior, aquí les dejo el video para que a mí la vean. Porque de las más rápidas del mercado en este momento es la MT-15. Y se enfrenta, porque ustedes lo han pedido, es contra la NS200. Para mí, yo diría que debería ganar la NS200. Ahí se da cuenta que esta moto está totalmente nueva. Esta es mi moto, es la moto de full gas. Está totalmente original y lo único que tiene es el estabilizador de barras. Pero como no hay curvas, entonces no sirve para nada. Solo más peso. Y un piloto más o menos ahí. De resto, la moto está totalmente original. Bueno, Diego, ¿cómo la ve? Yo la veo negra. ¿Cómo es la batalla? No, yo la veo bien. Pues esa moto sale duro. Entonces, si ese moacho ha mejorado desde la última batalla ahorita que lo vi practicando, ya. Entonces, va a estar muy divertido. Vamos a ver qué hacemos. Ok, listo. La pichurria de la MT15 viene aquí campeón. En ese momento está como campeón en las 150. Nadie le gana ni las 160. Nadie. Nadie le gana a esta moto. ¿Cómo le va? Bien, bien. ¿Su nombre? Gustavo. El viejo Gus. Está aquí de nuevo en batallas. ¿Cómo la ve? ¿Cómo la ve contra la NS200? Bien. Yo creo que es otra más para atachar en la lista. ¿Lo vas? ¿Le va a ganar? Eso, ahí se va a ver. Hijo de madre. Este man reta la NS200. Ahí ya hay nivel y todos los aletosos van a estar preocupados después de este video. Diego, tiene la responsabilidad de todos los de las NS. No me van a culpar a mí, ¿no? Cúlpenlo a él. Se pierde. Dale, pues, frente a la gente de CREIMOVIL, gracias a las cámaras y todos los accesorios de House Technology y con el apoyo de Amazon eBay y con el apoyo también de la gente de Howling 4T, nos vamos a esta batalla. ¿Listo, señores? ¿Todo listo? ¿Listo? Pendientes. Drone volando. La pichurria. El moscorrón. ¿Ya está listo? ¿Listo? ¿Ya está listo el dron? Nos vamos todos listos porque nos vamos a batalla. Primera, primera. Duro, muchachos. ¡Va! ¡Ay, no, 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 no. Se me movió. Uíquelo bien, Andrés. Uíquelo bien. Un poquito más centrado. Ok, listo. Ya, esperamos un segundo que toca esperar. Un minutico. ¡Vaya, descanse! ¡Vaya, vaya! Que toca esperar. Ahí, sientes el guilloso. Es un domador, Tedron. Domador, Tedron. ¿Quito ahí? ¡Vaya! ¡Aventa, bebé! ¡Aventa! Aquí está. ¡Aventa, bebé! Aquí está. ¡Hijo de puta! ¡Me despelucó! Está cagado la risa del Cristian. ¡Todo listo! Ahora sí. Nos van a mover en primera quieticos ahí, de una. ¡No se vayan a robar la salida! ¡Vamos, dron! ¡Listo pues, señores! ¡Todo listo! ¡Nos vamos a batalla! ¡Duro, duro, duro, duro! ¡Va! ¡Va! Ey, pichurra, me acabo de dar cuenta que no está suscrito, pedazo de agonía. Me acabo de dar cuenta usted que está en el baño o en el motel. ¡Ah, lo vi, pichurra! Recuerde que a los dos millones de suscriptores voy a sortear una moto de alto cilindra, diaponía. Oiga, les tengo un dato. Si usted está en Ecuador o en Colombia, puede traer cualquier cosa de cualquier parte del mundo a través de Amazon ebay. Contáctenlos de una y estrenen, papi. ¡Ale, pues ahora sí! ¡Nos vamos a batalla! ¡Atenemos batalla! ¡Ale, pues ahora sí! 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 Se va la NS, hay un error en la primera, cuando metió segunda la cagó, la embarró la MT15 en la segunda y de una se fue la NS200, nada que hacer, creo que hay que ver nuevamente la salida, hay que volverla a hacer para darle una oportunidad más a la MT15, pero nada que hacer, evidentemente si gana la poderosa NS, uy si claro 29 la embarró, la embarró mal, 20 segundos, cometió un error gravísimo, oiga pongan al otro man, se supone que ese era el que andaba, que hizo, que paso mire, hizo mejor tiempo usted, bueno que paso, vengan ustedes que tienen MT15, vengan para acá, es que es muy complicado sacar la MT o que carajos. Pues que le cuento hermano, lo que pasa es que siento que tenemos que llevarla a sobre las 10 mil revoluciones al iniciar, entonces pues tal vez al hombre se, yo siento que fue como un tema de que se le quedó la segunda, no, no. Si, si, no le entró, no le entró el cambio. Sin embargo yo creo que se merece una nueva oportunidad. No claro, vamos a hacerla, vamos a hacerla, tiene que ver. Pero somos MT y vamos con todo. ¿Cuál fue su tiempo? Ok, ahí estuvo violento, 20.030 estuvo ahí cerca, ahora se me bajó a 19, no. Pero no, sin embargo tenemos fe, tenemos fe en que va a ser un mejor papel de nuestro. Ok, listo, vamos pues, pichurrias. ¿Qué pasó papi? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Ese era el secreto o qué? No, ahí está, si va en serie. ¿Era pasó? 29, ese man hizo 19, 3. ¿Usted cree que sí le bajó todo ese tiempo? Sí, sí, sí. ¿Qué fue lo que pasó? No, se me quedó ahí el cambio. Sí, sí, no, tengo que la moto ahí quedó. Sí, 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 no, le pude meter segunda el posapi ahí. Ah, dale, todo bien, tranquilo, tranquilo, pichurrias, vamos con toda. ¿Listo? Bueno, NS 219, 3, buen tiempo. Bueno, chévere. Esta, por eso es la que muchos utilizan, buena para candelear. ¿Sí anda bueno? Sí, anda bueno. Y más que todo que la de full gas. Y está original. Es una batalla real, porque es una moto original contra otra original. ¿Listo pues? Todo listo, vamos con toda, ¿listo? ¿Qué le tengo modificado? Le quitó el guardabarro, le quitó peso. Va, le puse el estabilizador de barras y le quité ese tiesto de guardabarro ahí horrible. Ubíquese, ubíquese. ¿Listo pues? ¿Estamos? ¿Estamos? Vamos, dron, de una. Fuera, pajarito. Vámonos, Corrofio. Va para arriba. Señores, ¿todo listo? ¡Dura pichurria! ¡Nos vamos a batalla! ¡Ya! ¡Eso! ¡Dura y huevita! ¡Háganle eso! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. No, pero siento que... ¿Qué hacemos? ¿Le sacamos gasolina o qué hacemos para que revale el peso? No, no, no. Yo quiero otra. ¿Otra batalla? ¿Otra beso? La veamos así. Ya ganó Diego. ¿Qué lámpara? No, pero hacemos otra de pura diversión. De pura diversión. ¿Otra, otra, 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 otra? Mira, el Diego no quiere que yo gane nunca. Vamos a la última, la última. Pichurri, esa estuvo buenísima. Estuvo muy buena. Ya, ya, ya. Pichurri, ¿le tuvo? Dios mío. Tres milésimas. ¿Pero le pasó? ¿Lo pasó fue al final o qué? Sí, ya en quinta, lo último. Ya hice poquitico ahí fue. Pero le cuesta a la NS, le cuesta llegarle. Si le sacó más tiempo acá al inicio, le gano. Ok, eso está ahí. Vamos por esta. Si usted gana, nos iríamos a otra carrera. Si usted pierde, pues ya gano. Esto es de pura recocha. Esta es la revancha. ¿Listo? Dale, pues, de una. Pichurri, Diego, con asistente y todo aquí del equipo de Kraymovil. ¿Qué le estaban diciendo el equipo? Usted nunca quiere que yo gane. Oiga, va contra la MT15. Estuvo ahí cerquita, le costó pasarlo. Sí, no, pues sí salió mal y me tocó recuperar. Y ya me le iba a meter letras cuando vi que la moto recuperó. No salí tanto, es seguir en el camino, porque ya iba a pegarmele atrás. Pero bien. Está prohibido. ¿Dónde está prohibido, por favor? En el manual de batallas de Fulgas dice, en la séptima hoja, el versículo 24 del Nuevo Testamento. Ahí dice. Ah, ok. Bueno, pues, listo. ¿Todo listo? ¿Cómo dice Diego? Duro, 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 muchachos. Ay, ay, ay. ¿Va para arriba? ¿Todo listo? Ay, ay, ay. ¡Nos vamos a la batalla! Va. ¡Va! Sale durísimo esa MT15. ¡Vamos! 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 Y ya está. ¡Sale duro! ¡Se lo fue la VNS! MT15, Diego es un tramposo, ya lo pasó. Oiga, pero lo tiene cerquita, cerquita Adelante la M.T. todavía Se fue la N.S. Hay batalla al final ¡Ay! ¿Quién ganó? ¡Ay! Gana la N.S. 200 Muy bien, N.S. Estoy con la gente de UMA aquí La gente de CREDIMOVIL Venga, ¿cómo vio la batalla? Súper, los mejores La marca preferida por los colombianos Sí, en 70 países Ahora le pregunto ¿Qué piensa usted de la M.T. 15 Que esté tan cerquita de una N.S. 200 En un cuarto de milla? ¿Todo eso? La verdad es que yo digo La N.S. 200 es la emblemática Es un símbolo en Colombia Y es para mí una de las mejores motos De las mejores Que existen en el mundo en general Por eso es una moto muy vendida Pero igual a otras marcas También se están colocando las pilas Y en una 150 logra llegar allá Pero ojo, el precio, ¿no? La diferencia ¿Cuánto cuesta una N.S.? Nosotros la tenemos en 12.730 Con documentos ¿Y es una N.S. 200 o se anda más que una M.T. 15? Es una N.S. y anda Y sigue siendo la favorita Y la preferida ¿Sabes? Ahí está la familia de Uma Y las de KrayMobile Porque KrayMobile Te pone ruedas a tus sueños Estamos en las batallas Aquí estamos cerrando con la M.T. 15 Oiga, no tuvo nada Sí, por milésimas Me faltó por milésimas ahí Ok, pero ¿qué cree de su moto? Ahora, ¿qué opinión tiene de su moto Empezamos a enfrentarse a una N.S. 200 o así? Que, o sea, le cuesta, le cuesta O sea, a pesar de que es 200 y está a 150 Le cuesta a la 200 llegarle Sí, le cuesta un poco Le cuesta un montón Un poco, un montón Resumen, Pichurria Bien Creo que ya se completó el objetivo del profe Pero bien Lo hicimos, profe Pero casi lo atiende Y le costaba era alcanzarlo Pues, toque empezar a modificarla Y ahí es todo lo que le hacen Pero así en el stock Pues se defendió Oiga, le cuento que anda duro esa M.T. 15 Me dejó callado Sí, esa M.T. anda durito Sí, sinceramente Bien Bien como se comporta Sale duro Ok, un saludo a quién A toda la familia Fulgas Y a mi familia Un saludo a quién, Pichurria A mi mamá Que me pone incondicional Y a mi jefe Que me dio el permiso Esa es una buena jefe Y a su mamá Está espectacular su moto Está una chimba Ahí está, buena Pichurria Nos vemos Ya saben, muchachos Oiga Gracias a la gente de Javolin 4TV Ahí están Que son así todos No se pueden quedar quietos Esto digo de madre Oiga Suscríbanse Dale like y comparto Esto es Fulgas Hoy desde aquí Más de cualquier lugar del mundo Pilas A los que llegamos A los 2 millones de suscriptores Voy a sortear Una moto alto sin indraje Puede ser una M.T. 09 La mamá de esa La puede tener usted Pero yo me voy a llegar A los 2 millones Pichurria